Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de TortoGames, el día de hoy estamos aquí continuando con el jueguito de Ruined King, el rey arruinado, de una historia de League of Legends, que es el jueguito que es bastante divertido, me está gustando bastante, la verdad, si te estoy sincero, es muy divertido, y lo dejamos aquí llegando al escondite de los bandidos en Porto Gris, vamos a continuar con la historia, los últimos episodios han estado bastante, bastante plagados de historia, que a ver, está bien, me gusta, porque a mi me gusta mucho el lore de League of Legends, llegamos con los malos, no somos cazarrecompensas amigo, ah, eres Malik, quiero tu collarcito, ah, las piedras solares de Ari, ¿Quieres ser otra víctima de la niebla negra? No es mi problema, no lleva puesto uno de estos bonitos collares para protegerse, dámelo, quiero tu collar, espera, esa piedra que llevas en el cuello, es de los Buru, ¿no? ¿De dónde la sacaste? Y la vi se van cabronar. ¿Sabes bien de dónde la saqué? ¿No es así, portadora de la verdad? Mátenlos. ¡Ay! Qué malo, ay, perdón por el cursor en pantalla. Usar sigilo con los enemigos. Los enemigos con el potenciador sigilo no pueden ser objetivos individuales. Hitales el sigilo con habilidades dirigidas a múltiples enemigos. Los enemigos con sigilo a veces son muy peligrosos por realizar acciones defensivas para contestar sus ataques. Ok, entonces entiendo que primero tenemos que hacer un ataque de estos. Y así. Y así hasta que ataque Braum, ¿no? Con esto les quitamos el sigilo y ahora sí ya podemos darles. Ojo del viento. Vamos a matar a este de acá primero. ¡Pum! ¡Pum! Vamos a matar a esta chica. Y creo que ya con esto ganamos, ¿no? ¡Pum! Bueno, pues a ver. Ari tampoco era tan fuerte. Si ellas son como de las mejores de tu tripulación, pues las matamos relativamente sencillo. Yo creo que aquí va a llegar o Ari o Paika a salvarnos en la historia, ¿no? Como que me suena. A ver. ¡Hola! ¿Tienen loot? Sí, es una trampa. Se activó con la planca de presión que está a su lado. ¡Qué emocionante! El grupo puede correr sobre las placas de presión así para evitar recibir daño. Ten cuidado, otras trampas pueden funcionar de otra manera. Cuidado. A través de estas cochinadas. Lo bueno es que ya no tienen sigilo. Pues de todos modos, aviéntate un super... Así. Y tú aviéntate. Una así. ¡Pum! Lo que me gusta es que cuando tienen como el nombrecito encima, es porque le va a hacer un daño crítico, ¿no? Al parecer. ¡Au! Tenemos que curar a Braum. ¡Bum! ¡Uy! Ok, hay que matar al de hasta abajo. Hay que matar a este de aquí. Y tú, Braum. Digo, tú, Yasuo. Mata a este güey. Braum, mata a este güey. Cura demasiado a Hilaoi, ¿eh? Me gusta. Y ya le bajaron toda la vida de nuevo. ¡Pum! Necesito que lo cures de nuevo, Hilaoi. 146 de vida, sí. Necesito que lo cures. Bueno, no alcanzo a curarlo, pero está bien. Era fuerte, pero le faltó corazón. Venga, 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 venga. Está divertidito el juego, ¿eh? Está divertido, me gusta. En general, me gustan mucho los juegos así como de Final Fantasy o de farmeo y así. O como... Fire Emblem. Uy, ese es Malik. Antes de ir para allá, que obviamente tenemos que ir para allá. Vamos para acá a ver qué encontramos. A ver. Me estaban acechando, perros. Tienen sigilo. Oh, lo que pegó, güey. Necesitamos que cures a Yasurdo. Y tú... Y tú... Pégale a este, güey. Necesitamos algo que cure así en... 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 Es que ¿por qué bajan tanto, güey? Necesitamos algo que cure en área. Algo así. Cura todos los aliados. 68 de vida. Pum. Justo lo que le bajaron. 68. Tenemos que seguir peleando así. Y tú debes de seguir curando al equipo. Cabum. Perfecto. Uy, ¿por qué 52, güey? Venga, Yasurdo. Dale, Yasurdo. Tu definitiva. Ay, super. ¡Oh! ¿Qué tienes, Meco? Necesito que te cures, Ilawi. ¡Pum! Se cura. Y Yasurdo termina la pelea. ¡No! Ay, bueno, uno. Le dejó una de vida y iba a decir... No, le dejó. No terminó la pelea, pero... Una de vida. No pasa nada. Suficiente para el poderoso Braum. El poderoso bigote. Una habilidad por galletas. Ok, pues vamos a pelear con el jefe, ¿no? Con el boss, yo creo. A ver. Pero primero... Otro, un escudo de daño, un aliado que absorbe... A ver. Espérame. ¿Qué tienes tú? ¿Qué sacaste? ¿Sacaste puntos o qué? ¿No? ¿Entonces? También Ilawi me parece como que tenga un signo de... Necesito... ¿Qué es esto? A ver, sí. Cada campeón tiene un conjunto de runas que pueden activarse usando fragmentos runicos, los cuales pueden obtener subiendo nivel y reclamando recompensas de historia. Las runas habilitan beneficios especiales que afectan la capacidad de combate de un campeón. Las runas se dividen en dos categorías, cada una diseñada en torno a un estilo de juego en particular. Al activar una runa en una de las categorías, el nivel de maestría asociado aumenta. Tras alcanzar cierta cantidad de fragmentos rúnicos, se activará una bonificación de maestría. Presiona este botón para ver detalles adicionales sobre las bonificaciones de maestría. Desactiva una runa, devolverá sus fragmentos rúnicos a tu total de fragmentos y desactiva la bonificación. A medida que sucese de nubiliaria, se descargará nueve runas. Ok. Aumenta el poder de los escudos de daño en un 10%. Aplica un escudo de daño sobre Brown cuando recibe un golpe crítico, lo que absorbe 48 daño. Aumenta el poder de ataque un 5%. Aumenta la probabilidad de crítico en un 30%. No. Me gusta más que tenga más defensa, pues. ¿Tú? Probabilidad del 10% de cualquier ataque. 20 sobrecarga. Poder de ataque un 5%. Aumenta la probabilidad de golpe crítico un 5%. Aceleración. Me gusta más aceleración para que ataque más rápido. Me gusta que tenga más curación. Aunque un tentáculo activo no estaría mal, eh. Bueno. Y... Equipo. ¿Tenemos algo nuevo? No. No. A ver. Es mucho mejor. Nivel 8. Así. Eh... No. Yo tampoco. Y tú tienes una espada de Doran mejor. Y... Sí, ya no tienes casi nada. Perfecto. Pues vamos a pelear contra el boss. ¿Cómo estamos de vida? Pues vamos a... A subirnos a full, ¿no? Yo creo. Antes de pelear. Y... Poción de mana. Ahí la wey. Así. Venga. Para usar los ítems. Más que nada. Porque luego yo soy de los que... Se pasa todo el juego sin usar un ítem. Porque puede que haya una mejor ocasión para utilizar los ítems. Si... Termino no usándolos. Y este es el final. No me iré con las manos vacías. Ah, no. No seas necio. El collar es lo único que detiene a las sombras. Entonces deberían empezar a correr. No va a aventar. Lo rompió el puñetón. Dios santo bendito. Uy, se lo van a comer. Pum. Cataplum. Eso le pasa. Ay. 1300 de vida. A ver. Vamos a empezar con... Vamos a empezar porque necesito generar tentaculos. O sea, eso es lo primero. Y tú necesitas... Empezar a generar sacudida. Y tú necesitas ponernos esta madre. Para aumentar viento. Y necesito... Necesito... Que le pegues. Y lo avientes para atrás. ¿Qué es llamada de la tumba? Llamada de la tumba. Reduce la curación. Reside en un 50%. Implique 42 de daño. Por cada activación. Cada turno va a ser 52 de daño. Eso es bastante. Necesito que saques tentaculos, amiga. Maldita sea. Eh... A ver. Este. Y tú vas a... Curar, yo creo. No, todavía tenemos bastante vida. ¿Por qué tú no tienes tentaculos generados? Es que necesito que... Necesito que hagas tentáculos. Si no, esto va a valer. Pilín. Au. Necesito... Ahora que cures a este güey. Pega bastante, eh. Pega bastante. Definitiva. Me encanta super... Super SG. El simp de Yasuo. Boom. Dales escudito a todos. Porque... Este morro nos está... Este vato nos está... Reventando. Ah, bien. Vamos a provocarlo. Vamos a pegar. Y... Tú sigue acumulando tentáculos. Es que necesito que tú acumules tentáculos. Tú sigue pegando con golpe de viento. Y tú... ¿Otra vez que dañe a todos los aliados? Sí. Por favor. Y que nos quite el... El de la maldición esta que nos puso... ¡Ay! Se puso un foro de sombrero. Ya se acabó esto, eh. Ya lo matamos. ¡Pum! Ya, con todos estos. Ahora sí ya podemos atacar así. Y tú sigue atacando con esto. Así me gusta. ¡Venga! Poderoso, eh. Poderoso equipo. Uf. Casi suben de nivel 2. Poderoso equipo. No creo que necesite refugiarse. No quiero decirme nada. Ah, esto sí. No abandonaré mi deber. No de nuevo. Sí. Somos más fuertes juntos. Y Braum el jovial. Sigamos hasta el templo burro. Quiero lootear el... Cofre que está ahí. Este de aquí. Se ve que tiene cosas buenas. De hecho me dieron un ítem para Braum. Ahorita lo agarro. Ahorita lo reviso. A ver. Equipo. Este de aquí. Me baja la aceleración. Pero baja mucha... O sea, hay mucha diferencia de daño. Y de vida y de todo. Entonces... Ok. Continuemos. Ah, claro. Ahora sí puedo seguir para acá. Oh, quiero ese... Quiero ese cofre. Por acá había una... Recuerdo que como que metía una... Me metía una habitación que del otro lado de la habitación se veía... Se veía como que... 30 de daño, güey. Y es que... ¿Por qué me baja tanto? No manches. Y Braum también ya está bien dañadito. Vamos a... Curarnos. Vamos a matar a estas que siempre son las que más daño hacen. Necesito... Necesito que hagas el ataque... A todos los enemigos. Bien. Y tú... Tú cúrate. Necesito que te cures tú. Porque si no te van a matar. Había entrado a una... A una... A una habitación. Donde en la misma habitación del otro lado, detrás de una puerta, se podía... Te podías curar. Pero no... No me acuerdo exactamente dónde era. Es que bajan... No sé si bajan mucho o Yasuo tenga muy poquita vida. Creo que los dos. Digo sin entender muy bien la mecánica de la cosa esa que... Subieron dos de nivel. Bien. Me viera por aquí. Es que te lo juro que... Había entrado a un lugar que decía... No puedes... Ándale. Aquí mero. Que esta puerta estaba bloqueada, ¿no? Algo así. Ahí está. Como Dark Souls, literal. Oh. Y un cofre grandezote. Traje de casa recompensas. A ver. Todo es mejor. Perfecto. Descansar. A ver. Conversaciones. Ahí ahora se quieren platicar. Claro que sí. Nunca acepto un no como respuesta. Entonces, ¿cómo llegaste a luchar con un escudo? ¿Por qué sin un arma que lo acompañe? Una espada afilada, un mazo, tal vez. Bueno, todo comenzó en la porja de Orn. Otra referencia a campeón de Lole. Orn. Una vez Brom se abrió paso hasta una bóveda sellada en el corazón de una montaña. Solo con sus puños. Y arrancó la pesada puerta de la bóveda al salir. Todo para salvar a un troll niño de una muerte segura. Desde aquel día, Brom siempre carga la puerta como un escudo. Como símbolo de protección. Qué lindo, Brom. Esa historia fue más breve de lo que esperaba. Y todo eso es verdad. Por supuesto que lo es. ¿Otra conversación con Hilaui? ¿No? Bueno. Aunque. ¿Quieres ver el tutorial? A ver, sí. Cuando hayan conversaciones disponibles entre los miembros del grupo, se van a estar en este menú. Se agregan nuevas conversaciones por cada punto de descanso que descubras. Pero estas ya las tuve, ¿no? Según yo. Ah, sí, ya. Ya, ya, ya. Estas ya las tuve. Perfecto, sí, sí, sí. Ya, ya, corta la hija. Que tenemos tiempo limitado de video. Este. Ahora como descansé, en teoría los que están aquí afuera debieron de haber respawneado. Oye, esa monstruosidad. ¿Qué? ¿Qué? No, no hay que pelear en la niebla oscura. No hay que pelear en la niebla oscura, si no. Perfecto. Perfecto. ¿Qué es esto? Tortuga Hidra Espectral. 928 de vida. Ojo de viento para incrementar el poder de... Vamos a hacer esto para hacerlo retroceder. Y tú empiezas a hacer tentáculos. Vamos a hacer esto para hacerlo. Vamos a hacer esto para hacerlo. Vamos a hacer esto para hacerlo. Uf. Lo que pegó, eh. A ver tu definitiva. Nada más para verla. Vi que hacía daño a todos los enemigos y demoscuraba, consumiendo todos los tentáculos. Au. Eso me dolió, eh. Necesitas vida tú porque si no te van a matar, hijo. Sí. Lo sabía. Ahora sí, podemos acabar con esta bestia. No puedo atacar ya sin... Sí. Sin costo. Pum. Pum. No se murió. Pum. Ya se murió. Ahora sí. Bastante difícil la tortuga esa, eh. Vamos a probar mi teoría de que si regreso y me curo, a ver si vuelve a spawnear. Porque de ser así, pudieras de que regresar, volverla a matar, regresar, volverla a matar y así subir como muchos niveles. En teoría, ¿no? Sí, en efecto. Hay que ver entonces cómo es la mejor manera de matarla, porque... Baja bastante, eh. Esa estúpida maldición, cómo... La odio. Odio que me haga daño así como... En área. Pues sí, provocación. Dios, es que es lo que pega, güey. La definitiva. Quería ver si se podía saltar la animación. Kaboom. Es que baja demasiado como... Baja demasiado para ser una tortuga inútil, eh. Ya, por favor, mátala. Baja muchísimo. Pero muchísimo baja. Pero digo, bien lo pudiéramos farmear aquí regresando, volviendo a... Volviendo a descansar. Que maybe lo hago, eh. Maybe lo hago para... Obviamente fuera de cámara. Pero para... Ser un poquito más sencillo el juego, creo yo. Puede ser, no sé. Tengo que considerarlo. Todavía no quiero ir aquí, obviamente. Un silencio inquietante. Un silencio inquietante. Vamos a ir para acá arriba. Ya subo, hijo. Necesitas como una... Pues... Una poti que te cure la vida porque no tienes... Nada de vida. Si vamos a pelear otra vez. O contra algo más. Creo que sí voy a... A tomarme otro drink de mi vida. Porque si no... Vas a morir. Pero bueno, veamos qué nos depara el futuro, ¿no? Este está cerrado. A ver... ¿Qué hay para acá arriba? ¿Ese es el Templo Burú? Parece, ¿no? Aquí es para una conversación. A ver... Estas serpientes... Son como los Grelpin, ¿no? Un dragón de mar gigante... Que vive bajo el hielo. Muy grande y muy peligroso. Anillo de la serpiente. Creo que hacia allá es justo hacia donde tengo que ir. Entonces... Voy a cortar en lo que me regreso a la otra posada. Ya regreso. Ya estamos llegando. Y estando aquí... Vamos a entrar. A ver qué nos depara, ¿no? La... Me voy a tomar una poti. Ya me la solí que va a hacer pelea. Como en equipo o algo así, ¿no? Contra un jefe. A ver. Oh, una... ¿Ya ve? En la que me encuentro es un recalio con el nombre de Irene Clario inscrito en él. Ay, Dios. No presides malicia alguna en su ser. Es lo que queda del recuerdo de una chica adolescente, aunque sus rasgos son éteros. El nombre del... El hombre con las cadenas. Lo vi. Vi la luz de la linterna incluso a través de la niebla. ¿Thresh? Sabía que estaba mal ir hacia allá. Vi la mayor parte de mi familia ir allí, pero yo permanecí aquí. ¿El nombre de las cadenas? ¿Thresh o Silas? Tomas el recalio y lo envuelas con tu mano. Parece irradiar frío. Ok. Vamos a investigar qué más hay por aquí, ¿no? Digo, en los tres minutitos que nos quedan del episodio. Oh. No sabía si eran buenos o malos. Espíritu de pena. Ah, en pena. Cura a este güey porque ya, iniciando la batalla, ya no tiene vida. Para hacer más probabilidad de crítico. La neta, el crítico debería de afectar también a las curas que puedes llegar a ser, ¿eh? Digo, como opinión. ¡Pum! ¿Tú, de esta le pega a todos? No. Vamos a hacer una que le pegue a todos. Esta. Y tú... Pues, curate, hija. 47. Sí, curate con 47. 58. Está bien. Se me hace más fácil curar a Ilawi que curar a Yasuo porque Ilawi tiene muchísima más vida, entonces puede aguantar más golpes. Qué poquita experiencia da, ¿no? A ver... ¿Qué? ¿Para acá? Acá, acá es para salir y ir por el cofresote, ¿no? Que había visto desde hace rato. Sí, yo quiero ir abajo. Abajo es a donde quiero ir. Y abajo también ya vi como otro... una llave o algo así, un objeto y... Mmm... Súper cofre. Esos son malos. ¿Dónde? ¿Dónde están los malos? Al revisar el escritor encuentras el diario de Elric... ¡Ah! ¡Ah! ¡Irse! Si no, no les alcanza a pegar. Va a estar medio... Medio... Tricky esta batalla. ¿Vamos a empezar con un daño a todos? Y tú empiezas a acumular este... ¡Fuck! Es que... ¿Por qué hacen tanto daño? Tú... Cúrate con esto. Perfecto. No, Ilaui. Es que... Hija, Ilaui. No, y ahora Brown también ya está casi muerto. Vamos a ponernos a todos en... Con escudito, porque si no... Nos van a reventar, ¿eh? El Rey Poro. A ver... Daño a todos los enemigos. Tú... Cúrate, porque estás en la ruina. Y entre más te pegan, más mueres. Y el siguiente que vamos a curar es a... A Brown. No, debí de haberle pegado a ese. Debí de haberle pegado a alguien más. Bueno, ya. Mátenlos. A ver. Yo creo que... Leemos esto. Al revisar el escritor, encuentras el diario. Ajá. El diario abarca un largo periodo de tiempo, mayor a cinco años, pero las entradas son un poco frecuentes. En el Zeta ya no estarás realizada para su padre, a quien llegó a admirar. Le ayudaba a administrar el almacén en los cargamentos. Dice que él es el único en Aguasturbias que sabe cómo administrar un astillero. Quizá porque aprendió a hacerlo en Piltover, a diferencia de los palurdos y nogantes de por aquí. Ok. Vamos a abrir esto. Hombreras de piedra pesada. Estos son para el Brown Z, eh. ¿Y acá? Al revisar el escritorio, encuentras el diario Samuel Clario. En la cubierta, encontras escritos y luego tachados por leerse. No le haces esto a Ali. Lo bueno es que yo no soy Ali. Las entradas del diario recuentan los últimos años de su vida en líneas generales. Con el transcurso del tiempo, va considerado como ir desde él a sus padres y se hace hacerse un lugar en la nueva generación. O sea, que deja de que su madre insistía en que él y sus hermanos utilicen un collar. Ella dice que se hacen más por eso cuanto más cerca estás de tus hermanos. Pero él considera que son solo tonterías jonianas. Ok. Pues vamos. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias por ver el video. Si te gustó esta serie, si te gustó el video, te agradecería que me regales un like, un apoyo al canal, un comentario, lo que quieras. O si no, que sigas viendo los videos nada más. Muchísimas gracias por ver el episodio y nos vemos en el siguiente video.